El gobierno perdió el sentido de la vergüenza Ingrid Betancourt tras el inminente regreso de Sarabia al gobierno Petro La ex senadora y ex candidata presidencial le explicó en una entrevista que ya la sorpresa de las polémicas del gobierno en el país se perdió No cabe duda de que el inminente regreso de la obra Sarabia a un cargo público en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro continúa generando gran polémica en el país Ahora la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt arremetió fuertemente contra el gobierno nacional por esta decisión que ya está tomada y no tiene vuelta atrás Tras conocerse que la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro Laura Sarabia regresará a trabajar para el gobierno como directora del departamento administrativo de prosperidad social DPS conocido por ser uno de los puestos más codiciados y ambiciosos en el gobierno colombiano Las críticas nos hicieron esperar Una de ellas fue por parte de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt que desde hace días viene en un rifirrafe con el presidente Gustavo Petro cuando comenzó a cuestionar el estado de su salud a tal punto que el presidente afirmó que ojalá nunca la hubiera conocido Betancourt en medio de una entrevista para Semana afirmó que lo que más le angustia es que en Colombia ya se perdió la sorpresa por los polémicos escándalos del gobierno nacional La verdad es que todos los días tenemos una noticia nueva que, es decir, no lo puede uno creer y lo que le queda a uno es como la sensación de que en el gobierno perdieron el sentido de la vergüenza y esto nos hace sentir a todos frente a un gobierno que no le importa nada de un gran cinismo Es una situación donde quienes están gobernando no sean sintonizados con el país afirmó la ex senadora Betancourt Sabemos que es una mujer que entra sin gran experiencia a trabajar en el gobierno La pone ahí la esposa del presidente Verónica Alcocer Es decir, hay una lealtad con ella De pronto para vigilar a Gustavo Petro Es decir, como una persona que pueda taparle las cosas, señaló Ingrid Por otro lado, la candidata presidencial también se refirió al conocido caso sobre la niñera de Sarabia La pérdida del dinero y la prueba del polígrafo que envolvieron a las jefes del gabinete Estamos en un gobierno mafioso Es decir, esto tiene todas las calidades de, entre otros, lo que nos están vendiendo Una paz total Cuando uno dice paz total, lo que tenemos que entender es impunidad total Hoy en día el rompecabezas se va armando Y lo que estamos viendo es que aquellos que financiaron la campaña del presidente Aseguró la ex senadora Asimismo recalcó que para ella el presidente Gustavo Petro No está trabajando por los más humildes o pobres de Colombia Y que además falta mucha gestión en lo relacionado con el sistema económico del país Entonces aquí hay un tema de fondo Y obviamente lo que debemos tener en cuenta del caso de Laura Sarabia Es el andamiaje Es decir, cómo se construye una red cuyos vínculos son el silencio Se le exige a la gente lealtad Pero son una lealtad mafiosa Es la posibilidad de tapar, de no decir, de esconder Concluyó Ingrid Betancourt Para las candidatas a presidencia Laura Sarabia no es idónea para ese cargo Ya que no cuenta con un récord profesional Generalt ¡Gracias! Generalt Gracias.